Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, acompañados por Jesús Seade, designado como jefe negociador del TICAM por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, concluyeron su gira de trabajo en Washington D. Se apuntó en esta visita, Videgaray, Guajardo y Seade se reunieron con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, encabezados por el representante comercial Robert Ligtizer, a fin de continuar el proceso de negociación del TICAM. Puedes leer, Tenia Nieto, confía que en agosto concluya renegociación del TICAM sin embargo no obtuvieron mucho avance pues nuevamente los negociadores volvieron a fijar otra fecha para alcanzar el acuerdo del TICAM, tal como ya había sucedido en meses anteriores. Esta vez el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, anticipó un posible acuerdo en principio de la renegociación del TICAM para finales de agosto, tal como lo había mencionado Robert Ligtizer. Entérate, de negociador de AMLO buenas señales para TICAM Guajardo consideró que los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá están cada vez más cerca de un acuerdo, pues nueve de los treinta capítulos están cerrados, diez casi los son y se está discutiendo de temas muy específicos. Los equipos de ambos países continuarán trabajando durante los siguientes días en preparación de la reunión ministerial a celebrarse próximamente.